Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuórum, señor alcalde. Muy bien, con el cuórum de ley damos paso a la siguiente estación. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la cuenta general de la Municipalidad de Miraflores correspondiente al ejercicio 2010. Bien, al debate. Bien, al debate. Señora Pilar Bonilla. Señor alcalde, se ha dicho al entrar a ese gobierno que el gobierno municipal anterior dejó una deuda de más de 50 millones. También lo plasman acá en el balance que nos presentan. Bueno, eso se vería como que el gobierno municipal anterior fue un mal gobierno, ¿no? Al dejarnos una deuda así y otras cosas más que se ven acá. Pero a la vez es de justicia, y es algo que me he enterado, que el Ministerio de Economía y Finanzas le dio un premio pecunario al gobierno anterior de 2 millones 426 mil 966 por haber alcanzado las metas establecidas por el MEF. Eso contradice un poco el hecho de que no haya sido una buena gestión. Entonces, por ello, paso a examinar algunas cosas que me preocupan. Por ejemplo, respecto a las cuentas por pagar, no se han puesto acá en este informe los anexos. Y me preocupa de que fueran así porque acá aún no está enterada si las cuentas por pagar fueron de ese periodo 2010 o también traen cuentas anteriores. Tal es que me he encontrado, por ejemplo, con la cuenta de una deuda de más de un millón de soles por cancelar de un millón 422 mil 143, estrictamente, que es sobre el impuesto de solidaridad. Que yo sepa, ese impuesto no existe desde el 31 de diciembre del 2004. Por lo tanto, es una cuenta que no tiene que ver con la cuenta del gobierno anterior. Bueno, por lo menos, al encontrar esto y no tener un anexo que yo pueda definir todas las cuentas, quisiera que me aclaren si en realidad esta cuenta de 56 millones es realmente la cuenta del 2010 o es una cuenta que se viene de varios periodos antes. Dos. En el periodo 2010 hay unas... Se decía que cuando salió el gobierno anterior no había dejado nada, había dejado la caja vacía, los bancos vacíos. Si nosotros vemos en este informe nos encontramos que hay casi, que dejó casi 3 millones de soles y eso es la realidad porque ustedes mismos en este gobierno lo están plasmando. Por otro lado, hay una cuenta por cobrar de cincuenta y tantos millones, de 58 millones 102, 292 con 40 exactamente, en la cual ponen una provisión de 32 millones 221 mil. No hay ningún anexo que explique la provisión de ello. Entonces, no podemos enterarnos... Esos 32 millones son incobrables, se pueden cobrar, tenemos más cuenta por cobrar de lo que pensamos, quisiera exactamente saber eso. Y lo otro es respecto a la memoria. Estando acá presente dos regidores de la gestión anterior, quisiera que me digan si es verdad que no presentaron tal memoria o si es verdad que la realizaron más aún cuando se encuentra un regidor que incluso estuvo viendo la transferencia hacia este gobierno. Gracias, señor alcalde. Bien. Según su intervención, señor Silvanano. Gracias, señor alcalde. Y permítame empezar mi intervención diciendo las palabras de Cristo, data al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo no pongo en duda que el balance arroje 53 millones en contra, pero estoy totalmente de acuerdo con la señora Pilar Bonilla de Lozada, la regidora, que me ha antecedido. Y aclarando un poco el tema, pueden haber 53 millones, repito que no lo discuto, pero lo que sí vale, como ella lo solicita, aclarar de dónde provienen esas deudas. Porque quizás está tomando como deuda de la gestión anterior la deuda histórica de la municipalidad. Gracias, señor alcalde. Todo esto, además del siguiente tema que vamos a tratar, que lo encuentro totalmente contradictorio, pues me alcanzan un modelo para aprobar, diciendo que no está debidamente sustentado, y además la secretaría nos adjunta a todos los regidores, porque no creo que sea solo a mi persona que hayan adjuntado, las cartas de cada una de las gerencias y sus gerencias en que emiten su informe. Entonces ya este es un tema netamente de la gerencia municipal que debe preparar el informe final. Señor alcalde, por su intermedio y para no abusar los cinco minutos que me concede el reglamento, quiero con todo respeto felicitar a la señora Patricia del Río Jiménez de Olavide por la excelente labor que viene desarrollando como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano. Comisión en la que me encuentro inmerso y con respeto de todos los demás regidores y presidentes de comisiones, lamento mucho que la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Economía en los tres meses escasos que llevamos, hemos tenido una o dos reuniones, no más. Estos temas, si hubieran llegado a las comisiones de Economía y Asuntos Jurídicos, hubieran llegado saneados y aclarados a la sesión del Consejo, cosa que lamentablemente no se ha hecho. Gracias, señor alcalde. Muy bien, señor Luis Molina. Muchas gracias, señor alcalde. Me ha alcanzado el balance del 2010 y lo he analizado y quería hacer algunos comentarios. Comparto lo mencionado por la regidora Pilar Rosada en el sentido que la gestión anterior dejó en la municipalidad un efectivo de 2.646.491 nuevos soles para que atiendan sus obligaciones, o sea, no lo dejó en cero. Segundo, se aprecia una disminución en el saldo de cuentas al 31.12.2009 y 31.12.2010 en el orden de 9 millones, lo que refleja un mejor nivel de eficiencia de la cobranza de la gestión anterior. Un notable incremento en el saldo de la cuenta, edificios y estructuras por el orden de 32.9 millones, que es un fiel reflejo del esfuerzo realizado en obras de infraestructura durante el 2010. En el pasivo, el incremento de las cuentas por pagar y las operaciones de crédito en el orden de 10.7.8, respectivamente, se explican por el incremento de inversiones de obras. El resultado negativo en el estado de gestión por el orden de menos 10.6 millones se explica por los menos ingresos obtenidos por la aplicación del texto único de procedimientos administrativos TUPAC ajustando los derechos a la normatividad vigente. Esto, en concreto, se manifestó en una disminución de ingresos por licencia de edificaciones en 8 millones y en registros civiles por 2 millones. Licencia de edificaciones por la normatividad y registros civiles, como sabemos, es por exigencia del SAT, que se tuvo que rebajar los costos. El sexto y por último, ingresos han habido por 159, 990, 798 y los egresos ejecutados es por 155 millones 686 mil 786, lo cual indica que la ejecución de gastos se encuentra dentro del marco presupuestal aprobado. Eso sería mi primera intervención, señor alcalde. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Bueno, yo creo que lo primero que hay que ver es... Bueno, gracias, señor alcalde. Yo creo que lo primero que tenemos que ver a la hora de analizar un balance es ver qué es lo que vota. Y acá dice la verdad. Y seamos honestos, y creo que estamos acá, en primer lugar, para entender qué es lo que dice el balance y el balance nos refleja una realidad. Punto uno. A ver, si nosotros vemos la estructura del balance. En el año 2009, la estructura del balance estaba conformado por un 18% en el activo corriente, activo fijo 82%, pasivo corriente 11%, 11%, pasivo no corriente 7% y patrimonio 82%. Entendiendo que la municipalidad no es una empresa comercial, no es una empresa industrial, debería estar reflejado en que yo debería ir creciendo en el activo fijo en función a las obras, como bien dice el regidor Molina, que se han estado haciendo, ¿cómo lo debo de financiar? A través de mi pasivo no corriente o deuda de largo plazo. ¿Por qué? Porque no es justo de cara a, ¿cómo se llama?, al contribuyente, que esté pagando intereses, si es que la gestión anterior o el gerente financiero, la persona encargada de ver las finanzas, agarre el pasivo deuda de corto plazo, ¿por qué? Porque simplemente o me desfalqué en un principio y lo que hice fue agarrar y decir, ok, tengo que financiar ahora, lo financio con corto plazo y empiezo a pagar sobre interés. ¿Sobre interés en cuánto? En casi un millón de soles. Si ustedes entran a ver los gastos generales del año 2010, es interesante ver en cuánto crece solamente lo que es cargas de bancos, en 72%. O sea, el año pasado se ha pagado 914.307 soles. ¿Eso es justo para el contribuyente? ¿Eso es justo para el vecino miraflorino? Bueno, la deuda ha crecido, hemos pasado en crecimiento del 11%, que era el porcentaje en el pasivo corriente, al 21%. Es 50% más. ¿Ese 50% más en qué está explicado? En como bien dicen, sí. A ver, si uno entra de nuevo, a ver, porque todo está acá, hay que entrar a analizarlo, creo yo. Tenemos factoring y deuda de avance en cuenta, lo más caro que hay en el mercado financiero en tasas de interés, 14 millones de soles. Y tenemos en corto plazo 7 millones de soles para lo que es este... ¿Cómo se llama? La infraestructura, que es lo que también se ha hecho. Entonces, en total son 21 millones de soles que se ha estado pagando de desfago. Eso no significa que yo no tenga caja. Yo puedo generar caja. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan y hacen también los números, yo veo cuánto ha generado en la operación la municipalidad. Efectivamente, la municipalidad cobró más. ¿Cuánto dejó en la operación de la municipalidad? 6 millones de soles. Si es que vemos las variaciones que tienen que haber dentro de la municipalidad para que pueda funcionar en cuanto a lo que son cobranzas que se mejoraron, como bien dice el doctor Molina, en cuentas, en incremento de otras cuentas por cobrar, que también han habido en orden de 3 millones de soles. También han habido incremento de stocks. Se han bajado los gastos pagados para anticipado. Y se ha endeudado de más en el corto plazo, vuelvo a reposar. Por favor, vaya concluyendo su primera intervención. Llegarás a respetar los tiempos. Perfecto. Absolutamente equitativos. Todos estamos ya casi a los comentarios. Ok. Llegas a generar 35 millones de soles como operación. Si eso le aplicamos, lo que se ha gastado realmente en activo, o sea, en las obras que se han hecho, son 23 millones. Nos queda una caja de 12 millones. Debería haber 12 millones. Pero si es que analizamos los gastos generales que han crecido como si hubiera sido peor que la inflación en el año de Alan García, son 24 millones de soles. Entonces, ¿cómo? A lo que voy a decir, ok, esa caja que hay hoy día, el 31 de diciembre, es porque se ha tenido que endeudar, porque la operación no ha generado caja. Entonces, hablemos con lo que dicen realmente el balance. Y ahí están los números y es lo que refleja. Gracias. Muy agradecido. ¿Alguien más quiere hacer un solo plato? ¿Alguna intervención? ¿Alguna intervención? Yo solo quería aportar que existen los del balance. Me he visto sorprendida directamente con el pago que se hizo en el año 2009. Para hoy, ¿qué tanto discutimos en el tema de estas obras? Así que en este año bajan de 217 mil, pero en 2009 sale de 5 millones a 60 mil, que ha sido el tema que se pagó por el pago, con lo cual me sorprende, literalmente. Después, estoy sabiendo que todavía queda el pago pendiente, la vida en el que con los salarios operos, que también me sorprende, de 130 mil soles, es cosa que había un convenio, se dividió en este largo momento, una actividad mensual, que definitivamente no ha sido así, no refleja el balance. Son los dos puntos que quería contar. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer un solo plato? Señora Montilla, ¿se da intervención? Señor Alcalde, por su intermedio, el regidor Balareso dice que hay que hablar con la verdad. Y como yo he intervenido, espero que no se hayan referido a mí, porque yo lo único que he dicho es la verdad, lo que he visto en el balance. Y he pedido que se me aclare, no he dicho nada ni a favor ni en contra, simplemente he dicho lo que dice el balance. Segundo, están acá dos regidores de la gestión pasada y quería que por su intermedio nos indiquen si presentaron o no la memoria, porque eso, bueno, debemos de saberlo, ¿no? Aunque hay otro punto quizás. Este es un tema que no está entrando en la discusión, no confundamos. Para el siguiente. ¿Se va dando la segunda intervención? Sí, señor Alcalde, por su intermedio, mucho agradeceré, se nos informe detalladamente la procedencia de los 53 millones de euros. Gracias. Yo le voy a pedir a la señora Pau que se muestra presente en la mesa, en la sala, perdón, que nos pueda, no sé si ella o tal vez nos va a hablar, exponer cómo se ha estructurado este balance. Pero antes de que esto sea hecho, quiero hacer solamente algunas decisiones. Todos los regidores han recibido el balance con sus anexos, con sus notas y con toda la información. Escuché que no estaba toda la información, la información está presente, ha sido entregada. Yo tengo una copia tan igual como la que tienen todos. Y esa copia es una copia que refleja realmente las cosas como son. Otra precisión que tengo que hacer es que el pasivo corriente no habla de 53 millones. El pasivo corriente habla de más, habla de 56 millones. O sea, inclusive nuestro pasivo corriente es mayor al mencionado por el ciudadano. Y una cuestión a ser analizada muy simple respecto al pasivo corriente es tomando las dos columnas que existen al 31 de diciembre del año 2009 que el pasivo corriente era de 25 millones y 150 mil 888.29 de los soles. Al 31 de diciembre del año 2010 el pasivo corriente es de 56 millones y 237 mil 335.57 soles. ¿Qué ha sucedido entre el 31 de diciembre del año 2009 y el 31 de diciembre del año 2010? Porque el pasivo corriente ha subido en un año en 31 millones 285 mil 447.28 soles. Eso responde a una inquietud que tenía tanto la región de Argonía como la región Molina parece también de si el grueso de este crecimiento respondía a gestiones anteriores o a una gestión de lo que tuvo el anterior. Es evidente con esta demostración que el grueso del crecimiento del pasivo corriente responde a la gestión anterior. Ahí está demostrado los números son muy claros. Quiero resaltar un tema que también me da importancia aunque no es parte de la discusión pero simple y llanamente las cosas hay que ponerlas en su lugar real. Por ejemplo hoy en día nosotros tenemos una situación de estar recibiendo al mes un millón veintinueve mil no soles que se entregaron al final el plan anterior para la realización de la obra de Eduardo los delfines lamentablemente y eso se contradice con el tema de los premios mencionados lamentablemente algún funcionario o algunos funcionarios dejaron estar este dinero sin ejecutarlo sin comprometerlo y este dinero ha revertido al Estado. Quiero decir esto porque tenemos un déficit de un millón veintinueve mil para poder atender la obra de Eduardo los delfines simplemente porque algún funcionario no fue lo suficientemente dirigente. Eso será motivo de otro análisis pero hay que ser muy cuidadosos cuando se afirman cosas que no necesariamente se ajustan a lo que estamos discutiendo y el tema tocado por la región Laura Vida y los bomberos hoy hemos tenido un comité de seguridad ciudadana como todos los viernes a las ocho de la mañana desde que se inició nuestra gestión y los bomberos claman por la subvención. Gracias a Dios desde el primer día en que nosotros hemos asumido la responsabilidad de conducir la municipalidad no hemos dejado de atender las municipalidades que nos corresponden pero sin embargo hacia atrás los bomberos tienen un gran déficit no han podido incrementar sus compras y su crecimiento porque mucho de esto lo habían proyectado hacia el tema de la municipalidad. Estas son algunas precisiones que yo quería hacer porque hay algunas cosas que se han mencionado que no necesariamente tienen la línea de estas precisiones. Dicho esto le doy uso de la palabra a la persona designada por la Gerencia de Administración y Finanzas que es la señora Abelani para que nos haga la exposición de cómo se estructuraba el balance. Adelante por favor. Muy buenos días señor alcalde señores asesadores señores funcionarios y público presente. En esta oportunidad la gente Yo fingaras a hacer una exposición dinámica y rápida yo le pediría que nos concentremos en cosas concretas. No sé si usted ha traído un powerpoint o... He traído un powerpoint que está resumido quizás algunas... ¿La dictadura quiere optimizar o quiere presidir el mismo? Pienso que sí se podría apreciar en algunos casos. Adelante en los casos. Es conveniente. Estoy empezando la exposición con un contenido que rápidamente tenemos que iniciar con los antecedentes cómo se ha encontrado la institución la municipalidad en la parte financiera el número dos los estados financieros estamos considerando los dos estados financieros principales entre el balance general y el estado de gestión los ratios financieros que nos van a decir la situación económica y financiera de la municipalidad y el estado de ejecución presupuestaria. Los antecedentes es necesario mencionarlos porque y ahí parte casualmente la problemática que hemos tenido en elaborar estos estados financieros. No ha sido fácil para nosotros la recomendación en algunos casos de la reformación así como la gran deuda encontrada. La situación financiera encontrada está basada principalmente entre otras cosas en la deuda bancaria por operaciones de factores y avances en cuenta. La deuda a los proveedores de bienes y servicios no registrados contablemente y como tercer punto de este equilibrio presupuestario con un exceso en el gasto del rubro 9 de 18 millones a 31 de 18 millones. Finalmente los estados financieros fueron encontrados a 31 de octubre del 2010. En cuanto a las implicancias que ha tenido esta situación de las operaciones con los bancos fueron factores y los avances en cuenta son formas de financiamiento que si bien es cierto sirven para cancelar las deudas deben hacerse concluirse en el mismo periodo sin embargo estas quedaron vendidas el 31 de diciembre y regularmente por lo que hemos tenido grandes inconvenientes en la elaboración del Estado financiero. Asimismo las deudas a los proveedores que fue informada por la sugerencia logística en ningún momento había sido considerada presupuestalmente ni financieramente y bueno más o menos es 10 millones que ya lo vamos a ver más adelante. Y los gastos el tercer punto la implicancia principal que los gastos superaron a los ingresos en el grupo 9 si bien es cierto ustedes están viendo cuando ustedes se les entregó a los estados financieros ya regularizados para efectos de poder presentar ante los órganos competentes que es la Sistema Nacional de Contabilidad sin embargo nosotros hemos tenido que hacer ciertos ajustes por ello que finalmente les estoy mostrando les estoy informando que los gastos superaron a los ingresos en el grupo 9 a recursos directamente recaudados por un monto de 18 millones situación totalmente anómala que no permitía cerrar los estados financieros y presupuestarios del 31 de diciembre los estados financieros son cuatro los hemos informado el balance general en el estado de gestión el estado de cambio es el patrimonio y el estado de sumos efectivos así mismo las notas de los estados financieros también están formando parte de esta información los estados han sido elaborados de conformidad a los principios a normas y a directivas que son emitidas por la Sistema o por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública así como otros órganos actores como la Contabilidad y el mismo MED el balance en general muestra la situación financiera y está conformada por las notas de la 3 a la 30 el estado de gestión con las notas del 31 al 45 nos dice la situación económica en un periodo determinado dentro del mismo ejercicio 2010 el estado de cambios en el patrimonio netos las variaciones que han surgido en el estado de grupos cómo se han obtenido los fondos y hacia dónde han sido destinados el balance general del 2010 nos muestra una situación de liquidez ¿no? tenemos nuestro activo total corriente nuestro activo corriente ha sido disminuido en comparación al año anterior 2009 y el pasivo corriente ha aumentado en una cantidad bastante considerada en los ratios nosotros vamos a explicar cómo es que la situación del balance general es una situación de liquidez total y no nos permitía hacer frente a nuestras deudas corrientes que es la que es exigible y es que la hemos encontrado en el mes de enero y febrero que hemos tenido bastantes inconvenientes y problemas para poder pagar las deudas solo estoy hablando de las deudas que ya estaban merecidas por las entidades bancarias más no de las deudas que son de proveedores que son de gran envergadura y sin embargo no es posible cubrirlas sino después de una evaluación y creación y sin embargo bueno tenemos el activo corriente que está conformado principalmente por los edificios las estructuras y los activos no producidos es decir activos fijos obras y activos fijos actualmente y en el pasivo no corriente estamos viendo como es que nuestros resultados acumulados también se han hecho más negativos en comparación al año 2009 el resultado del ejercicio 2010 que es déficit de 10 millones ha afectado a los resultados acumulados haciéndolo más negativo en el ejercicio 2010 esto con respecto al balance vamos a ver algunas cuentas del activo los lucros más importantes del activo tenemos las cuentas por cobrar en el caso del activo corriente y en el caso del activo no corriente tenemos los edificios y estructuras en las cuentas por cobrar vemos una disminución debido a las diferencias en las provisiones ha habido una mayor prohibición quiere decir que ha habido una si bien es cierto antes escuché un comentario sobre una mayor capacidad de de cobranza sin embargo en este caso no era en ese sentido sino era un cambio en la parte de lo que significa la producción de cobranza o sea es una directiva del MED con respecto a la aplicación de la provisión para efectos de validar de evaluar las cuentas por cobrar en el caso de las cuentas por cobrar ha habido un beneficio de la aplicación delitaria que es una amnistía en la que se ha extinguido todas las deudas por imposición de deudas administrativas principalmente esto ha generado una una rebaja de las otras cuentas por cobrar en 14 millones eso es en base a la ordenanza 335 del 15 de noviembre de 2010 este beneficio que incluye costas y ajustes que se han realizado desde el 2007 hasta el 2019 el 31 de diciembre del 2010 ese es lo más característico de las cuentas por cobrar sin embargo como les decía antes no significaba que había un mayor quizás en la cuestión de cobrar sino es por aplicación de una de una norma en el caso de las otras cuentas por cobrar diré de las cuentas por cobrar tenemos cuáles son los saldos donde cuáles son los los conceptos más importantes en los cuales existe la deuda tenemos el impuesto previario como primer lugar con 10 millones limpieza pública con 5 millones serenazgo parques y jardines que son los fondos más considerables dentro de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2010 tenemos los activos de la municipalidad las obras concluidas construcciones de curso y compras de activos que es la parte del activo no corriente que también es importante dentro del balance y compras concluidas hemos puesto las de mayor importante quizás como construcciones de curso también hemos considerado la manera de referencia algunas que se encuentran son muchas las que se encuentran quizás no solo porque se encuentran en el curso porque hay una falta de información que no ha sido todavía hasta el momento no regularizada debido a muchos problemas tanto de la parte administrativa o contable como la parte misma de la información de obra debido a que lógicamente hay muchas cosas que no en la entrega de cargo no se han dejado de forma clara se ha encontrado mucha información dentro de los mismos cajones de escritorios no así ha sido entregada de manera formal en la entrega pero eso nos ha preguntado no solamente para efectos de poder sincerar algunas cuentas del activo sino también para las cuentas del pasivo que vamos a ver en la nueva se han realizado principalmente dos compras en la casa del adulto mayor tanto en la una histórica de la organización Aurora y en la otra de la ciudad de la ciudad estamos haciendo la organización algunas compras de unidades de transporte tenemos como principales ingresos también relojados de los 2007 al 2010 como siempre el impuesto previal es encabezando luego tenemos también el impuesto de cabalas limpieza pública parques y jardines y serenados que son dos arbitrios también tienen importantes cobranzas en total tenemos los en el año 2007 en el año 2008 2009 estamos viendo una variación hasta llegar al año 2010 con ese importe tenemos el pasivo corriente principalmente la deuda está considerada dentro de los rubros de la deuda bancaria que llega a 21 millones 840 mil por operaciones de crédito por ahorros de 50 y por factoring aquí lo que es operaciones de crédito es lo único que está legalmente considerado es decir estuvo el préstamo siempre debe ser orientado hacia la inversión y en este caso estuvo sí con el acuerdo de consejo sin embargo solamente se pagó desde que diciembre 2010 un mínimo de menos del 10% y se dejó los 7 millones 835 mil para que sea cancelado el 28 de enero por esta nueva gestión en el caso de avances en cuenta los avances en cuenta como lo dije inicialmente y era una problemática que se encontró fueron con diversos bancos sin embargo estos avances debieron ser cancelados hasta el periodo de diciembre pero debido a que no no se realizaron se ha dejado para la nueva gestión también para esta gestión el pago de las diferentes bancos incluyendo lo que no está incluido ahí los intereses adicionalmente porque este es el monto de la ley absoluta esto es una irregularidad por cuanto como le decía anteriormente no se debería dejar avances en cuenta para un próximo periodo por cuanto de qué manera iban a ser considerados en nuestro tanto de la ejecución presupuestal o como en nuestros estados financieros fueron considerados inicialmente solo financieramente pero bueno más adelante les voy a explicar la situación de la ejecución presupuestal inicialmente y cómo es que se ha tenido que regularizar para poder presentar un estado financiero la última parte es el factor y también otro problema si bien es cierto es una buena herramienta para poder efectuar la cancelación de los pagos a los proveedores de la deuda con los proveedores también debe ser cancelada o manejada dentro del ejercicio no debió ser pasar para el siguiente ejercicio 2011 como es el caso los 4.0004 millones fueron utilizados pagando a los proveedores y la deuda ha tenido que ser cubierta nuevamente por la por esta gestión con vencimientos en el mes de enero y finalmente hasta el día 28 de febrero toda esta deuda de 21 millones 843 mil ha sido ya de una manera solucionada pero ha perjudicado o está perjudicando el manejo financiero y presupuestal del actual gobierno municipal tenemos como cuentas por pagar adicionalmente de ello de 19 millones 623 otras cuentas del pasivo 14 millones y que hacen un total de los 56 millones si bien es cierto inicialmente se se consideró una deuda de 53 millones la diferencia escribe en que las cantidades consideradas para efectos de esa de esa información de los 53 millones en algunos datos estaba considerada por los estados financieros que nos habían dejado la gestión anterior con datos del balance del 31 de octubre de 2010 de hecho que se procedió a hacer la revisión documentaria de cada una de la documentación encontrando posteriormente nuevas deudas por la falta de un control adecuado por la falta de un análisis adecuado es que en muchos casos proveedores que eran cancelados solo en su 50% con pagos a cuenta ya no eran considerados dentro de las deudas para el caso de la recuperación de información cuando se ha hecho una nueva revisión se ha encontrado que estaba cancelado solo parcialmente esa diferencia es la que se está agregando y estamos llegando a un monto de 56 millones ahora no necesariamente vamos a quedarnos con los 56 millones porque hemos encontrado el día viernes cuando ya hemos cerrado los estados financieros unos convenios o un convenio que no había sido considerado dentro de la contabilidad no había sido registrado financieramente ni presupuestalmente como es mucho también es el caso de los proveedores que tampoco no han sido registrados pero en este caso no lo habíamos incluido ya en la última regulación de estos estados financieros que había un convenio con la organización de estados iberoamericanos hoy para pagarle un porcentaje por su evaluación o su control el control por las obras que ellos se han encargado de desarrollar y se les había hecho varios pagos sin embargo queda un saldo pendiente ese saldo pendiente no lo habían incluido y con eso estaríamos incrementando los 56 millones 390 y vamos a llegar a 57 millones o sea ya esa cantidad es variable en el tiempo debido a que hay convenios que recién como les decía el día viernes han llegado a nuestras manos y solamente han sido considerados parcialmente en cuanto a las deudas a largo plazo ya es una cantidad mínima la que viene en la que había sido incluida los beneficios sociales que son obligaciones por concepto de CTS tenemos un total pasivo de 75 millones tenemos unas cifras con respecto a del 2007 al 2010 la gestión en cuanto a los activos los pasivos de patrimonio los ingresos costos y casos como resultado en el resultado del ejercicio estamos viendo como es que en el 2007 se iniciaron con un superávit de 10 millones en el 2008 fueron bajando un superávit de 8 millones 2009 también un superávit de 3 millones pero en el 2010 estamos con un déficit de 10 millones hemos visto también como los pasivos se han incrementado iniciaron en el 2007 con 39 millones y en el año 2010 estamos con 75 millones aumentó el pasivo en el año 2010 se aprecia a partir del mes de julio una descontrolada un descontrolado aumento de lo que significa los gastos los gastos principalmente corrientes de bienes y servicios el pasivo total que ya lo mencioné antes lo vemos aquí también como es que ha ido evolucionando si bien es cierto hubo una pequeña disminución del año 2007 al 2008 pero después en el 2009 nuevamente creció para finalmente terminar en los 75 millones que estamos hablando del pasivo en el estado de gestión nos muestra la situación económica de la municipalidad y hemos obtenido un déficit de 10 millones aquí podemos apreciar como este resultado de operación también es negativo en 140 millones 140 o 16 millones los ingresos son menores a los gastos y esa situación es la que genera que el resultado sea negativo aquí tenemos unos ratios que nos van a explicar la situación de liquidez de solvencia que está afrontando la municipalidad a la municipalidad del 31 de diciembre en el caso de la liquidez corriente vemos la disminución en la liquidez en el año 2008 si tenía un un buen índice 2.3 2009 1.7 pero hay una caída a 0.6 en el 2010 este ratio de liquidez nos indica la capacidad que tiene la municipalidad para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo es decir cuando disponemos del activo corriente para poner nuestras reglas a corto plazo ha descendido a 0.6 reduciéndose en 1.10 puntos respecto al año anterior y denota una falta total de liquidez en solvencia este ratio también ha tenido cambios el trato de endeudamiento matrimonial no muestra el grado de autonomía o dependencia financiera de la identidad es decir se financia con capital propio o con recursos de trasero al 31 de diciembre el endeudamiento alcanzó 39.2 aumentando en 17.8 con respecto al 31 de diciembre de 2009 continúa si bien es cierto por la parte de activos del patrimonio que se tiene continúa se podría decir es un 40% no supera todavía el 50% pero también comparativamente al año anterior si ha sufrido una modificación considerada el endeudamiento total nos muestra que los activos si los activos sociales totales se están financiando con deuda este ratio alcanza 28.1 ha aumentado también con relación al año anterior en 10 puntos nos habla de es la relación entre el pasivo total y el activo total en rentabilidad el índice de margen neto nos muestra el porcentaje que representa el resultado del ejercicio respecto a los ingresos es negativo ya que nuestro resultado del ejercicio es negativo también tenemos un índice de menos 8.5 disminuyendo 11 puntos porcentuales comparativamente con el año anterior en cuanto a gestión en rotación de cuentas por cobrar se muestra un aumento lo que indica que la cobranza que rita la municipalidad se puede decir que está por el por el ratio está mejor que el año anterior comparativamente el 10 el 2010 con el 2009 pero en realidad este ratio no considera que ha habido una una provisión una rebaja pero no ha sido por mayor cobranza sino ha sido por aplicación de una mayor provisión por lo tanto no se podría tomar en cuenta vamos al estado de ejecución presupuestal finalmente que es el estado en el cual comparamos los ingresos y los gastos en el año 2000 tenemos un demostrativo del año 2007 2008 hasta el 2010 y si bien es cierto aquí hay un superávit porque el superávit es por las por las fuentes de financiamiento de otras fuentes de financiamiento sin embargo en el rubro 09 se ha experimentado un problema el problema de la mayor gasto de 18 millones en este cuadro parece que no se ha incluido el cuadro demostrativo de los 18 millones pero ustedes en la carpeta que se les ha entregado en el anexo número 2 van a ver un cuadro que nos habla de la comparación de las ejecuciones presupuestales lo tienen a la mano y el anexo final el cuadro el anexo número 3 que habla de la ejecución presupuestal inicial van a ver en el rubro 09 los 18 millones de déficit ¿por qué? porque hubo un mayor gasto al haber registrado contablemente presupuestalmente un exceso en los gastos de bienes y servicios y de más que nada de bienes y servicios gasto por bien en el anexo número 3 dice desequilibrio presupuestal por el resultado que hemos obtenido en los recursos directamente recaudados hemos tenido como ingresos 57 millones 316 mil y un gasto de 75 millones 669 mil el gasto es superior en 18 millones esto es la problemática que les estaba mencionando inicialmente revisamos la información para poder hacer la rebaja del gasto en vista de que el presupuesto debe quedar equilibrado pero no ya se había pagado estos compromisos se habían cancelado casi en un 80% solamente se pudo hacer una rebaja de 2 millones el resto había sido cancelado porque habían recurrido pues a los préstamos tanto con los diferentes bancos y habían sido cubiertos todos los proveedores de bienes y servicios que habían considerado la gestión anterior no así estaba de una manera regular estaba totalmente irregular la presentación de esta ejecución presupuestal era un desequilibrio como lo estamos mostrando acá y este ha sido un problema principal que hemos tenido hemos tenido que hacer gestiones ante el Ministerio de Economía la Dirección Nacional de Contabilidad Pública para que nos indique cuál era la mejor forma de solucionar nos dijeron que teníamos que rebajar todos los gastos cuando fuimos a revisar la información estos gastos ya habían sido cancelados con las cuentas bancarias ¿por qué? porque estas cuentas habían tenido pues los avances en cuenta todos los avances en cuenta sirvieron para pagar las deudas y en vista de que no había ingresos no se podía haber cubierto como les decían antes esas herramientas eran sólo para ser canceladas dentro del ejercicio y han sido mal consideradas se han utilizado para pagar gasto corriente en ningún momento ha servido para pagar inversiones y obras ha servido para pagar gasto corriente se ha visto por conveniente equilibrar el presupuesto y ustedes por eso están viendo en el segundo cuadro el presupuesto equilibrado esto no significa que hayamos podido nosotros arreglar esto significa que nosotros hemos tenido que considerar esos avances y ese factor como un ingreso se ha tenido que considerar como otros ingresos para poder corregir la situación irregular presentada por la gestión anterior esto ¿qué es lo que está ocasionando? está ocasionando que en el ejercicio 2011 se va a considerar en la ejecución del gasto lo pagado porque ya es pagado a las entidades bancarias producto de esta situación se ha tenido que hacer el pago al vencimiento de las deudas porque de no pagarlos iba a ejecutarse a través de los embargos íbamos a tener mayores aplicación de intereses porque los intereses por sobre giro son del 90% entonces nosotros no podríamos permitir que la municipalidad se vea afectada de esa manera se pagó la deuda pero eso ¿qué ha significado? ha significado que haya una problemática para este año 2011 en cuanto al presupuesto en esos 16 millones que no hemos podido rebajar del gasto del año anterior porque no teníamos ingresos se ha tenido que aplicar se va a tener que aplicar al ejercicio 2011 quedando prácticamente mermados las actividades que la municipalidad pueda a partir de la fecha gestionar como muchas actividades tanto de gasto corriente como de inversión al ejercicio 2011 es una situación que realmente es de bastante preocupación por parte de la administración y por parte del área de presupuesto de la administración de la municipalidad finalmente hay algunos cuadros que nos reflejan las variaciones de los ingresos que si bien es cierto ha habido un mayor ingreso y está muy bien también ha habido un mayor gasto y el gasto ha sido mucho más que el ingreso lamentablemente o sea está bien que los ingresos hayan aumentado como lo estamos haciendo anotar aquí en un primero en el año 2008 se han incrementado un 13% al 2009 10% al 2010 un 5% pero lamentablemente los gastos han ido en mucho mayor porcentaje tenemos unos recursos determinados a manera de comentario por concepto de Concomún por concepto de Canon por concepto de participación del programa de modernización lo que es la participación por el incentivo de mejoramiento de gestión institucional tenemos también recursos ordinarios que maneja la municipalidad por concepto del programa de vaso de leche tenemos lo que son las asignaciones de para el magisterio bueno finalmente muchas gracias eso es lo que quería exponer en esta pregunta bien señora Ruclavela muchas gracias vamos a proceder al voto los que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la cuenta general sin adelantar la mano de un señal de conformidad no hay aprobación perdón qué pasa doctor está a favor está votando a favor no, no qué pasa señor alcalde que quería hacer algunas preguntas a la por intermedio suyo a la sugerente de contabilidad simplemente si es que se puede no, no, está bien perfecto me parece bien acá no ocultamos nada es un tema de transparencia absoluta lo que sucede es que hace un momento di el uso de la palabra nadie la quiso utilizar pasamos a la exposición con la que dábamos por concluido el tema y de ahí entrábamos a la votación y de pronto veo que usted levanta la mano pero le doy el uso de la palabra para que pueda preguntar señor Molina muchas gracias señor alcalde levanté las manos antes pero en fin no, no, no no vio usted yo le pregunto por su intermedio señor alcalde a la subgerente o la la contadora pero no sé quién es la que ha puesto en fin la subgerente que nos explique de los 53 millones cuánto es el pago por obras o sea por obras y equipos o sea por inversión quisiera saber cuál es la deuda que se ve por obras en esos 53 millones no sé si por intermedio 56 millones y por intermedio suyo podría explicarme eso es todo gracias corremos traslado de su pregunta doctor Molina la subgerente de finanzas a la señora Ruth Gabelán para que le dé respuesta a su inquietud sí con respecto a a la deuda de obras en realidad es baja o sea tenemos aproximadamente 3 millones y medio en este momento la conformación extanta de cuáles son los proveedores de obras quizás pero se puede decir que es más o menos alrededor de 3 millones y medio porque las otras deudas que son las más cuantiosas por ejemplo a Relima y Petramás se le dejó debiendo desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre 6 millones más de 10 millones lo cual pues son deudas de envergadura y y y justo bueno esta gestión ha tenido que ser esfuerzos para cubrir estas deudas con Relima y Petramás porque caso contrario se iba a suspender los servicios que son los básicos de la municipalidad en bienes tenemos la deuda más alta dentro de los 53 millones que usted está mencionando son lo que habíamos mencionado inicialmente la deuda bancaria de los 22 millones adicionalmente tenemos en bienes un millón y medio en servicios sí cuatro millones en depósitos en deudas por un lado arbitral que ya también tenía una un cronograma para el pago son como más de seis millones seis millones novecientos tenemos una devolución a a a un banco por una deuda que había sido se había retrasado su pago de varias oportunidades finalmente se llevó a la deuda por un millón ochocientos tenemos sí me confirman que justo la deuda por obras solamente alcanza tres millones novecientos ochenta con relación a los industrias ya bonilla usted ha intervenido dos veces por reglamento debería no darle el uso de la palabra pero voy a hacer una excepción bueno en realidad lo que yo pensaba es que si había un informe debían de habernoslo pasado al comienzo cosa que así podíamos tener más claras las cosas yo por ejemplo las hubiese tenido más claras y quizás algunas preguntas no las hubiese realizado pero en la pregunta que realicé y realizó el ingeniero Silva Nano de si es que tenemos una deuda histórica no la hicieron nunca y lo que me parece increíble es que se haya perdido más de un millón de soles del dinero del MEF gracias muchas gracias por su sugerencia la vamos a tomar en cuenta para las próximas las próximas sesiones y si el tema puntual y el más preocupante está en el documento que ustedes tienen en la primera página cuando yo he mostrado que del 31 de diciembre del 2009 al 31 de diciembre del 2010 ha habido una variación del pasivo corriente no estamos hablando siquiera de obras pasivo corriente un año de gestión de 31 millones 285 mil soles eso denota pues una situación de un crecimiento bastante poco diligente diría yo del pasivo corriente y hemos escuchado todas las explicaciones dadas si no hay algún otro regidor que quiera intervenir procederemos entonces a votar no habiendo más intervenciones aquellos que estén de acuerdo con aprobar el balance como se ha presentado sino que se ha levantado la mano aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo del consejo que dispone poner en conocimiento del órgano de control institucional que no se elaboró a la memoria no al 2010 de la municipal de Miraflores toda vez que no se cuenta con información sustentada por parte de la gestión anterior que permite elaborarla no siendo posible su aprobación al debate señor Molina gracias señor alcalde quiero hacer algunos comentarios acerca de este proyecto de acuerdo en que se somete a consideración aprobar y poner en conocimiento el órgano de control institucional que no se ha elaborado en la memoria del 2010 toda vez que no se cuenta con información bajo responsabilidad del alcalde debe someterse a aprobación del consejo municipal dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiendo la memoria siguiente la memoria del ejercicio económico ofenecido sin embargo en primer lugar quiero analizar señor alcalde lo que la ley señala que es aprobar o desaprobar la memoria pero es totalmente ilegal ya que en lugar de solicitar la aprobación se propone poner en conocimiento del órgano de control institucional que no se ha elaborado la memoria anual del 2010 de la municipalidad por no contar con información de la anterior gestión en segundo lugar tratando el tema de fondo señor alcalde existe una contradicción con la documentación que nos han entregado y con lo que aparece en el acuerdo en el sentido que en dicho proyecto se señala que no se encuentra con información sustentada de la anterior gestión que permita elaborarla pero en la documentación que nos alcanza se encuentra el sustento sin ningún tipo de observación por las áreas correspondientes se presenta el memorando número 60 de la gerencia asesoría jurídica documentación sustentatoria de la gerencia de educación en tres páginas memorando 104 emitido por la gerencia de obras y servicios públicos memorando 098 emitido por la gerencia de planificación memorando 0204 emitido por la gerencia de desarrollo social adicionalmente se aprecia la documentación de las siguientes unidades orgánicas sugerencia de recursos humanos gerencia de administración de finanzas gerencia de sistemas procuraduría pública municipal gerencia de cultura secretaría general y equipos funcionales cabe resaltar que no existe ningún documento de ninguna área que indique algún tipo de impedimento para la elaboración de la memoria anual es importante indicar que durante el cambio de gestión hubo un proceso de transferencia compuesto por una comisión de entrega y una comisión de recepción es fundamental tomar en cuenta que en dicho proceso de transferencia también participó el órgano de control institucional como veedor en el referido proceso de transferencia de gestión municipal que se realizó en el mes de diciembre del 2010 no sólo se entregó la documentación correspondiente sino que se efectuó un cronograma de exposiciones filmadas a solicitud de su gestión con la presencia de veedores del órgano de control institucional en todo momento sin observación al respecto además de las preguntas del caso para absorber cualquier tipo de dudas en las exposiciones que se efectuaron oportunamente como hemos visto todas las gerencias y sugerencias han presentado información para la elaboración de la memoria anual de 2010 sin embargo ocurre una cosa bastante curiosa con la gerencia de comunicación e imagen institucional y es que dicha gerencia manifiesta en el informe 16 de marzo de fecha 16 de marzo del 2011 que la entrega de cargo no recibió información alguna para elaborar la memoria de 2010 sin embargo en el informe de análisis de la información recibida que consta en el USB y que lo tienen todos los regidores efectuado por el presidente de la comisión de recepción regidor Carlos Alarco Proaño se señala en la parte pertinente a la gerencia de imagen institucional que no hay falta de información alguna lo que ocurre en realidad es que la actual administración no ha trabajado la memoria institucional 2010 con la información que sí posee y por entonces se podría incurrir en facilidad genérica para evitar este tipo de escenarios el alcalde de la gestión anterior publicó por iniciativa personal la siguiente página www.manuelmacías.pe la misma que en la que colgó la denominada memoria de gestión donde no sólo hay un recuento de información de obras actividades y logros del 2010 sino de toda la gestión pasada asimismo se ha cumplido también con remitir a la Contraloría General de la República la respectiva rendición de cuentas mediante oficio 309-2010 de fecha 20 de noviembre de 2010 donde también se tiene más material para elaborar la memoria anual 2010 por las consideraciones expuestas señor alcalde invoco al Consejo Municipal no precipitarse ni cometer irregularidades que puedan conllevar actos que sí pueden ser en materia de investigación para determinar responsabilidades y solicito por ente que el proyecto del Consejo que pase a la comisión respectiva de regidores y sea examinada con mayor entendimiento para que la Gerencia Municipal y la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional cumpla con elaborar la memoria 2010 que como hemos visto información de la gestión pasada existe y ha sido proporcionada por todas las gerencias y es conocida desde luego que el órgano de control institucional que participó en el proceso de transferencia como veedor ese es todo señor alcalde muy bien muchas gracias señor Molina alguna intervención señor Silonano si señor alcalde muchas gracias indudablemente quiero recalcar y aunque las comparaciones son odiosas permítame repetir mis felicitaciones a la señora Olavide porque repito en escasos tres meses ha hecho más de ocho reuniones señora si omito alguna discúlpeme pero ocho reuniones de trabajo en lo que es desarrollo urbano escasamente dos reuniones asuntos jurídicos y comisión de economía realmente respeto a las demás comisiones no tengo nada que ver pido mis disculpas no no me refiero a ellas pero si a las comisiones pertinentes deben revisar para no caer en actos contradictorios como bien lo ha mencionado el doctor Molina acá todos y cada uno de nosotros tenemos los informes los gerentes y los subgerentes como es posible que me digan que vamos a votar para que esto no se lleve a cabo no se realice y que pase al órgano interno discúlpeme pero es muy contradictorio gracias señora usted le se usted le anto la mano primero por favor señor agonía señor alcalde efectivamente acá se ve claramente la presentación de todos estos informes sigo sin entender y de ver claramente cuál es la razón por la que se quiere presentar esto a un órgano de control y no presentar la memoria quisiera que me expliquen más claro para saber cuál será la definición de mi voto gracias muy bien gracias señor Olavide gracias señor alcalde he estado revisando toda la información que nos han entregado y está si faltando con el tema de la supuesta memoria la oficina o la gerencia de participación vecinal que creo yo es un tema sumamente importante porque además tenemos un gran problema ahí que fue el registro de los fonavistas que eso la misma gerenta de participación vecinal habló en el comité de transferencia que era un tema que ya no se responsabilizaba y yo creo que es un tema que va a afectar mucho a la gestión anterior se han perdido aparentemente muchísima documentación con el tema de los fonavistas pero aparte me preocupa lo que dijo la señora Lutra Belán y parte de este tema de falta de información que ya lo ha corroborado en sus cifras o sea por ejemplo veo con sorpresa que ha aparecido bajo la manga el viernes según ella hice un convenio con la OEI que aparentemente nadie lo sabía o no lo tenía a la mano que eso sí me preocupa porque eso es parte de una transferencia parte de una información que debió ser entregada en el comité de transferencia y como le digo corrobora a ella de que le ha faltado información para poder terminar de completar el balance en el estado de gestión gracias muchas gracias señor teniente alcalde bien analizando esta situación aparentemente contradictoria como lo han comentado algunos regidores yo lo que estoy viendo es que en primer lugar en el proceso de transferencia que se llevó a cabo en diciembre si bien es cierto la estructura de ese proceso estuvo correcta la estructura llevar a cabo las presentaciones se llevaron a cabo digamos con muy buena voluntad por parte de todos los gerentes y nos hicieron presentaciones en powerpoint de lo que cada gerente deseaba transmitir en esos powerpoint lo que se exhibía era un resumen un adelanto para que el siguiente gerente tenga conocimiento previo de que es lo que venía sin embargo en el momento de transferencia de cargo toda esa información que en una forma resumida habían hecho saber o hecho conocer mediante un powerpoint no la entregaron completa a todas las áreas debido a ese a ese digamos a ese problema de no haber recibido los cargos con toda la información ya oficial gerencia por gerencia la el órgano de control institucional emite un informe que se titula veeduría de los actos de transferencia de la gestión donde justamente presenta 23 observaciones que son justamente los hechos que la la contraloría o el órgano de control institucional ha observado durante el proceso no se ha entregado la información y yo recuerdo perfectamente el último día de la comisión de transferencia prácticamente era el último día útil y habían gerencias que no entregaban la información y no la han entregado es decir el powerpoint es una cosa no confundamos hacer una sesión de presentaciones mediante un powerpoint con la entrega de información oficial que es lo que yo entrego oficialmente a la siguiente gestión para que sea un material de trabajo por ese motivo existe una serie de observaciones y ahora con el intento acá hay un memorándum solicitando a las diferentes áreas que sirvan entregar información para la memoria que efectivamente todos tenemos copias y hoy veo intentos de algunas gerencias de entregar algo pero realmente por ejemplo el área de administración y finanzas que puede entregar si todo lo han tenido que reconstruir porque la información que han recibido no ha sido la información veraz y como lo acaba de explicar han tenido que reconstruir toda la información en estos meses entonces yo creo que no tenemos información confiable como para hacer una memoria habría que revisar si existe algún documento o en la página web que menciona si esa información podría servir para una memoria yo realmente creo que sería algo irresponsable tratar de sacar una memoria por sacarla con información incompleta otra cosa en la información que entrega en la gerencia de obras nos pueden ver unos cuadros que realmente la fotocopia los muestra de forma muy pequeña pero estaríamos publicando una memoria diciendo que en determinadas obras no se tiene la información de lo que se ejecutó entonces es decir una memoria realmente que nos haría mucho daño creo que como institución reflejar en una memoria que hay información que se ha extraviado cuentas que han aparecido tres meses después la verdad que eso es todo lo que tengo que opinar señor Molina en segunda intervención perdón vamos a cederle el uso de la palabra a la señora Franca Rey que no ha intervenido usted interviendo en una oportunidad señora Franca Rey gracias señor alcalde solamente para reforzar lo que acaba de decir el ingeniero Carlos Salarco me parece que si bien estamos tratando de seguir adelante y de cumplir cada uno de los pasos a los que estamos obligados a hacer habla muy bien de esta gestión el hecho de no querer presentar en forma rápida y apurada sin la seriedad del caso un documento que no va a reunir todo lo que es necesario venimos escuchando desde el principio de nuestra gestión que no encontramos todos los documentos que encontramos en cajones que no tenemos la lista de los fonavistas entonces a esto se le ha dado un pensamiento adicional y se ha tomado esta decisión de reflexionar y de ver realmente que se cuente con la información para que la memoria sea una memoria sustentada gracias señor Alcalde muchas gracias señor Molina en segunda intervención gracias señor Alcalde acá hay acá hay una especie de cacería de brujas yo pienso señor Alcalde que usted su gestión debe mirar hacia adelante y hacia atrás debe mirar la Contraloría si hay responsabilidad debe ser sancionado a los funcionarios que tenga responsabilidad sino salvar honras en ese sentido pero referente a la memoria es contradictorio lo que escucho acá porque por un lado dicen que la sugerencia de finanzas de administración no tiene información y hoy día he escuchado que tiene toda la información que ha hecho una exposición entonces con la información que tienen es suficiente para hacer la memoria y aparte si hubieran hecho una memoria se hubiera aprobado o se hubiera desaprobado en esta sesión y si se hubiera desaprobado y si la mayoría que son ustedes consideran pasar al órgano de construcción lo pasen no hay ningún problema pero lo que hay que hacer es cumplir con la ley entonces si en este caso ustedes están presentando un proyecto diferente a lo que dice la ley mi voto va a ser en contra salvando mi voto con el artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades es esto señor alcalde muchas gracias muy agradecido señora Bonilla en segunda intervención y última efectivamente yo recuerdo que acá nos hizo una exposición el regidor Alarco cuando hizo la transferencia y en ningún momento dijo que faltaba tal información más bien había dicho que había tenido de parte de la anterior gestión toda la voluntad de dar todos los informes entonces yo como en realidad todavía no termino de entender el porqué de presentar esto y no presentar una memoria no voy a estar en contra porque en realidad no están claras las cosas para mí pero sí voy a abstenerme en mi voto gracias muy agradecido ¿algún otro regidor que quiera hacer uso de la palabra? bien si no hay algún regidor que quiera hacer uso de la palabra yo voy a hacer algunos comentarios en primer lugar quiero dejar expresa constancia que el consejo sí está cumpliendo con la ley el regidor Molina ha mencionado el artículo 2011 de la ley orgánica de municipalidades y que dice el 2011 dice son atribuciones del alcalde someter a aprobación al consejo municipal dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad el balance general y la memoria del ejercicio económico ofrecido hay que hacerlo dentro del primer trimestre lo que estamos haciendo el día de hoy estamos cumpliendo con esa temporalidad y hemos puesto en conocimiento de los regidores y de la ciudadanía dos temas un tema relacionado con el balance y un tema relacionado con la memoria el balance que como bien se ha mencionado por parte del regidor Alarco ha sido heroicamente reconstruido por la gerencia de administración y finanzas y se ha aprobado hoy en día quisiéramos poner sobre la mesa el tema de la memoria pero la memoria no existe y me preocupa algo que ha dicho el regidor Molina honestamente y lo digo con toda tranquilidad pretende el regidor Molina que nosotros recojamos la información de la memoria de una página web y ha dicho el señor Macías ha colgado una página web ahí está esa no es la forma la forma es que el señor Macías y sus funcionarios hubiesen dejado la información correcta concreta fidedigna ¿para qué? para así poder haber dado cumplimiento a la resolución o a la directiva perdón de economía y finanzas 003 2010 F93.01 directiva que además se menciona en la parte considerativa del proyecto de acuerdo que se presenta hoy día dice que la memoria normal de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 de la directiva mencionada debe contener información de las principales actividades identidad logros obtenidos y dificultades ráquidos financieros de liquidez solvencia rentabilidad y gestión y gestión análisis de la ejecución del presupuesto de ingresos gastos e inversión entre otros aspectos algunas de estas cosas se han podido conseguir pero no se tiene todo entonces sería irresponsable aprobar algo que no se tiene no se ha dejado la información pongo como ejemplo todos conocemos la problemática que hay con el parque Letonia ¿correcto? todos sabemos que el parque Letonia se hundió se invitó a una empresa constructora para hacer el trabajo y yo no sé si todos conocíamos que el proyecto decía que había que excavar 7 metros bueno en realidad el contratista desde hace mucho tiempo atrás y de eso no obra información fidedigna sino que la hemos reconstruido a través del contratista el contratista dice que excavó 9 metros y nunca llegó a encontrar suelo firme y que después habían otras cosas otros problemas relacionados con la proyección de la obra que nunca se las pusieron en conocimiento y que las ha ido descubriendo entonces ese tipo de cosas no las podemos nosotros aprobar ustedes saben cómo va la solución del Parque Letonia hemos encontrado información acerca de lo que hay que hacer realmente en el Parque Letonia no ha habido que hacer un giro de timón y para que eso no se vaya a derrumbar y no es cacería de brujas sino es previsión para los ciudadanos miraflorinos hemos tenido que tomar algunas medidas de emergencia y se está trabajando para que esta emergencia en ese punto concreto que lo he tomado como un ejemplo sea positivo entonces si no tenemos nosotros información que podemos aprobar es la pregunta en todo caso su inquietud señor Molina queda satisfecha al final del acuerdo de consejo cuando se termina en el artículo único diciendo no siendo posible su aprobación ergo hay una desaprobación del consejo de una pretendida memoria estamos desaprobando expresamente con este término cualquier memoria que se pueda haber siquiera intentado presentar en consecuencia eso es lo más importante que se tiene que resaltar no quiero mencionar el tema del convenio de la OEI que se ha dicho hoy día nadie dejó esa información yo personalmente he participado de las sesiones que han habido de la comisión de transferencia y quiero reiterar lo dicho por el señor Alarco fueron muy cordiales muy positivas en un ambiente de mucha camaradería formalmente buenas pero la información que se nos daba la información que se nos dio un día que yo estuve presente es que no había deudas de más allá de 10 millones de soles hemos visto el día que el pasivo corriente se ha ido a 56 entonces ¿qué aprobamos respecto de esas cosas? ¿aprobamos posiciones o cosas más o menos que creemos que podamos tener en cuenta? creo que no se nos dijo también y ahí rescato lo mencionado por la regidora Patricia de Río de la OEI que en la gerencia de participación habían desaparecido una serie de archivos relacionados con los fonavistas y nadie sabe por qué habían desaparecido esos archivos ¿qué podemos aprobar nosotros de esos archivos? de verdad sería una irresponsabilidad y creo que sería más irresponsabilidad aprobar una memoria descolgándola de una web con esto vamos a proceder a votar los que estén de acuerdo con el presente acuerdo de consejo propuesto se van a levantar la mano en el señor de conformidad aprobado por mayoría los que estén en contra el regidor Molina en contra ha salvado su voto los que estén absteniéndose regidor Silvanano y regidora Pilar Bonilla muchas gracias vamos a proceder a votar para una dispensa de aprobación del acta de manera tal que esto quede debidamente autorizado desde el momento los que estén de acuerdo si con se levanta la mano en el señor de conformidad aprobado por unanimidad muchas gracias señores se levanta la sesión extraordinaria